Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla tenes nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp para que puedas comunicarte Comenzamos con el programa con la primera nota del día Bueno, estamos con la delegación de la Alianza Argentina de Taekwondo Que integró la selección Argentina Centro La selección que nos representó en el campeonato mundial de Brasil en Foz de Iguazú El pasado mes de agosto, los días 9, 10 y 11 Donde participaron de manera individual y por equipo Ahora cada uno de ellos se va a presentar y va a contar sus expectativas Sus logros y sus vivencias en el campeonato mundial ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, mi nombre es Alejandro Criseli, séptimo DAN Bueno, yo participé en la parte individual en combate Obteniendo el primer puesto En la parte de formas por equipo, segundo puesto Y en la parte de combate en equipo, primer puesto Muy buen nivel de parte de las delegaciones que vinieron de afuera Tanto como Estados Unidos, Sudáfrica, Polonia Había mucha gente La verdad creo que superó las expectativas del organizador Donde no pensó que iba a haber tanta gente Muy buen desarrollo del torneo Así que la verdad nos sentimos muy contentos acá en la Alianza Haber conseguido tantos logros Bueno, le paso Hola, mi nombre es Germán Petruzzelli Pude coronarme campeón mundial en formas de segundo DAN Habiendo superado cuatro rondas Ganándole a exponentes de Brasil, Canadá y Argentina También salí campeón mundial en formas por equipo Venciendo la final a Estados Unidos Realmente el nivel me pareció muy bueno Me sorprendió la selección de Etiopía Por mi parte Nada, el desarrollo del torneo fue muy bueno Y le paso la palabra a Eduardo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Uballes Yo fui campeón mundial en formas individuales Lucha individuales Y lucha por equipo Para mí el torneo fue bastante bueno Había muy buen nivel Como bien dijeron acá mis compañeros La selección de Etiopía Estados Unidos llegó mucha gente también Polonia Y la verdad que fue una experiencia muy buena En mi caso particular fue la primera Y haber logrado estos dos títulos fue algo muy bueno Bueno, es muy importante resaltar Que todo este proceso se realizó Bajo la dirección técnica Del maestro Daniel Medina Séptimo Dan como director técnico Y del Sabonín Fabián Lorenzi Recordemos que Esta es parte de toda la selección Porque fue una selección Realmente federal y plural Donde los que acompañamos desde un primer momento El selectivo que se informó Donde participamos y nos ganamos nuestro lugar Este selectivo fue avisado Con mucho tiempo de anticipación Como hacen las otras líneas Y en esos días se eligió el equipo Que conformaría a la selección argentina Parte de ese equipo El femenino está hoy acá con nosotros Y nos va a contar Sus experiencias, sus expectativas Nos va a decir quiénes son Qué lugar en el equipo tuvieron Y qué resultados tuvieron Hola, ¿qué tal? Yo soy Victoria Capurro Y yo salí tercera en formas individuales Tercera en lucha individual Y campeona en formas por equipo Y en lucha por equipo Hola, mi nombre es Laura Vichy Soy cuarto dan de taekwondo Formé parte de la selección señor Soy una de las integrantes Salimos campeonas con la selección En formas y combate Y tuve la oportunidad De ser parte también De la selección de adultos Con las que salimos también Primeras en formas y combate Y de manera personal Salí campeona en combate individual Hola, mi nombre es Ivana Bayala Competí en lucha individual En categoría cinturón rojo Salí primera Fue mi primera experiencia En un evento internacional Agradecemos también al sponsor A Fernando Soto De la marca Sochi Quien fue el que nos dio los bolsos Para poder viajar a toda la delegación De Argentina en la parte de centro También a las familias Que nos acompañaron Tanto en el torneo Como en todo el entrenamiento Que tuvimos En especial, bueno A mi hermano que estuvo ahí Apoyándonos tanto En la parte fotográfica Como en lo que necesitaba Cada competidor Así que desde ya Muchísimas gracias A todos los que estuvieron apoyando A cada uno de los chicos Bueno, también Los agradecimientos son Para el maestro De Marchi Organizador Junto con el maestro Sánchez De esta Copa del Mundo La verdad que Fue una copa muy plural Donde se enfrentaron Distintos estilos Distintas líneas Del taekwondo ITF En nuestro caso Nosotros representamos A la TI Del gran maestro Dave Oliver Con sede en Inglaterra Y bueno Están a la vista Los resultados Y no solamente eso Sino que Somos los representantes De la selección argentina En este evento Siguiendo los agradecimientos Tenemos que nombrar A nuestro Staff Técnico Deportivo A nuestra asistente Psicológica Nair También A Gabriel El preparador físico Y por último A nuestro nutricionista Mauro Murabek Es destacable La actuación De todo este equipo Hemos ido Con un staff Armado Profesional Como lo dije No solamente Nos dedicamos A hacer taekwondo Sino que Al hacer deporte De elite Y de alta competencia Tenemos el soporte De estos profesionales De primer nivel Por mi parte Un saludo A todos Los que apoyaron Y una vez más Demostramos Que hicimos Taekwondo en serio Segundo bloque Del programa Del día de hoy Te cuento Que si te perdiste Alguna nota Y querés Volver a verla Podés suscribirte A nuestro canal De youtube Taekwondo Argentino TV Seguimos así Buenas noches Bueno hoy nos encontramos Acá en la sede De la escuela Yundó En San Martín En gimnasio physical Con una clase Hoy son días Donde nos reunimos Con los instructores Que vienen también A realizar su práctica Por eso es un horario Muy particular Tarde Donde a veces Comparten algunos Alumnos también De cada uno de ellos Y nos juntamos también Como para que ellos Puedan realizar su práctica Y hoy me encuentro acá Con mi alumno Sebastián Pérez Leale Una de las características De nuestra escuela Fue que siempre Trabajamos con alumnos propios Sebastián comenzó Su práctica conmigo Hace ya Mucho tiempo Cuando tenía 8 años de edad Bueno hoy es mi Mi alumno más avanzado Mi mano derecha Mi compañero En la escuela En el trabajo Y en todo lo que llevamos a cabo Así que bueno Quiero dejarlos con él Para que también cuente Un poco el desarrollo De su trabajo Con su grupo Que es muy grande Y con muchos lugares De enseñanza Así que los dejo Con Sebastián Pérez Leale Sexto Dango Gracias maestro Buenas noches Bueno Acá lo que decía el maestro Hace muchos años Que estamos juntos Yo empecé de muy chiquito Esto Hace ya 28 años Que estamos juntos Con el maestro Yo siempre llevo la cuenta Hace 28 años Que estamos juntos Trabajando Bueno Yo empecé de chiquito Como cinturón blanco Aprendiendo todo a poco Llegamos a cinturón negro Después de mucho trabajo Con el maestro Y bueno Ya después Es un poco historia Ya Trabajamos un montón Para llegar hasta acá Y juntos Bueno Y en mi caso Como le digo Hoy venimos a practicar un rato Entrenar Como corresponde Siempre hay que mantenerse El dobo puesto Y siempre hay que ser alumno Además de ser instructor Y por más que tenga Instructores a cargo Uno tiene que dar siempre el ejemplo Y tiene que ser alumno siempre Bueno En mi caso Estos últimos años Estuvimos trabajando mucho Junto con Noelia Que realmente ayuda un montón Al grupo Y con mis instructores Como Florencia Solís Darío Prone Nicolás Sánchez Lautaro Cufallis Y Nahuel Figari Que están dando clases Activamente ahora Y estamos en muchos lugares Por suerte Estamos trabajando Con muchas ganas de crecer Tienen bastantes alumnos Y trabajamos una dinámica Bastante Una dinámica de juntarnos De trabajar Siempre hablar las cosas Entre nosotros Y obviamente Para todo esto De hacer crecer la escuela El maestro siempre está Atento Y siempre está informado De todo lo que nosotros hacemos Siempre estamos hablando De cómo tratar De hacer crecer más la escuela Y bueno Los instructores Están con muchas ganas De enseñar Y hoy en día Estamos en zonas De santos lugares Villa Linch Caseros Estamos en San Martín también En José Leon Suárez Tenemos varias sedes Donde impartimos un poquito Esto que nos apasiona tanto Que es el taekwondo Y con muchas ganas Prácticamente damos clases Todos los días En mi caso Yo estoy Alrededor Estoy dando Seis clases semanales Lo cual A mí me encanta Sí, sí Siempre trato De meter horarios Y bueno Y con mis alumnos Estamos en todos lados Todos los días Enseñando Y bueno Y siempre Como siempre es esto Alineado con el maestro Y tratando de hacer Crecer este proyecto Que tenemos en conjunto Que la escuela Ayundó Para la cual Como decía antes Trabajamos Y venimos Pensando y soñando Hace muchísimos años Junto con él También estamos trabajando No solamente Con los alumnos adultos Y los competidores Y el público Que viene en general Sino también Estamos creciendo mucho Con el alumnado Con lo que se llama Los kids Que son niños De tres años en adelante Lo estamos trabajando En todas las sedes Que tenemos Con nuestros instructores A cargo Y como novedad Y punto de crecimiento También Quería informar Que a partir del mes de agosto Estamos comenzando A dar clases En el colegio Agustiniano Aquí en la zona De San Martín También con tres turnos Turnos de infantiles Turnos de cadetes Y turnos de adultos Así que bueno También un puntapié inicial Para hacer escuela Dentro de los colegios Más prestigiosos de la zona Y seguir desarrollando Lo que es la tarea Del Taekwondo Kids Bueno La verdad que sí Es un trabajo De toda la vida Uno genera vínculos Prácticamente Relaciones Duraderas Eternas En el Taekwondo Uno crece acá adentro Siempre he comentado El caso de que tenemos Familia Yo tengo alumnos Que vienen con sus hijos Y sus nietos A practicar Entonces También se va dando El caso En los distintos grupos Sebastián Más allá de ser Mi alumno más avanzado Mi primer alumno Y mi mano derecha También es el mentor De mucho De lo que trabajamos Y generamos Dentro De las actividades De Yundó De hecho El escudo De nuestra escuela Fue diseño Acá del Sabonín Así que bueno Imagínense Hasta donde Tenemos participación Y trabajamos en conjunto Así que bueno Vamos a ir Entregando Algunas imágenes También de cómo Trabajan los distintos grupos Tanto los nuestros Como los del Sabonín Sebastián Los del Sabonín Noelia Borelli Y el resto de la escuela Así que bueno Desde ya Muchas gracias Por compartir con nosotros FEDART Federación Argentina De Taekwondo Y TF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo Y TF Círculo Educativo De Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas Y defensa personal Jueces Y árbitros Títulos nacionales E internacionales Círculo Educativo De Taekwondo El camino Hacia el éxito Escuela Integral De Taekwondo Alejandro Banega Maestro Séptimo Dan Tricampeón del Mundo El desarrollo De la técnica Como pilar fundamental Para el crecimiento Del alumno Cedes en Palermo Y Lomas de Zamora Informes 112782 7867 Jornada de capacitación 2019 A cargo del Grand Master Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del Complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales Y profesores de educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo Onat ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 116608 5730 Facebook Taekwondo Onat ITF Última nota Del programa Del día de hoy Si querés ser parte Del programa No te olvides De comunicarte Al teléfono De contacto Que figura A pie de pantalla Seguimos Con más Taekwondo Argentino Así Nos encontramos Nuevamente En la zona De Palermo Con el maestro Alejandro Banega Y vamos a hablar Un poquito Sobre su historia ¿Cómo fueron Tus comienzos Dentro del Taekwondo ITF? Bueno Tenemos Tenemos tiempo Para un café Y todo eso Bueno Mis comienzos Fueron En el año 85 Bajo La línea Del instructor Gustavo Bellizzi Que era segundo Dan Alumno Del maestro Néstor Galarraga En la Taekwondo Asociación Argentina Y bueno Comencé En Lomas De Zamora Bueno Mi tierra natal Un poco Ahora Casualmente Estoy viviendo A cinco cuadras De ese Lugar precioso Que fue Mis comienzos En el Taekwondo Incursionar En el Taekwondo ITF Bueno Tuve Un poco Una carrera Meteórica Porque Después Casi cuatro años Más tarde Estaba rindiendo Para Primer Dan Y A pocos meses De rendir Para Primer Dan Estaba participando Del tercer Panamericano Que se hacía En la ciudad De Tegucigalpa Honduras Y ahí Bueno Una carrera Meteórica Hasta hoy Que Tuve El placer De En el año Dos mil Diecisiete De rendir Para la categoría De maestro Séptimo Dan En el IIC Que se hizo En Italia En tus múltiples Viajes Conociste al general Cheonghi En seminarios En múltiples seminarios Contanos Alguna anécdota Alguna experiencia Que hayas tenido con él Bueno Con el general Uff Se me pone la piel de gallina Haber tenido el placer De De Haber Estado Compartiendo Cursos internacionales Con él Bueno Fueron Quizás contados Con los dedos de la mano Pero Tuve el placer De tenerlo De tenerlo presente En Toronto En el IIC de Toronto Varias veces Acá en Buenos Aires Y anécdotas Y te puedo contar una Que Muchos tienen Muchos tienen presente Seguramente Que fue En el año 99 Cuando él vino Él estuvo presente En el mundial De Argentina En el 99 Bueno Yo un poco era La cara del mundial Como competidor Porque venía de ser Campeón del mundo En el mundial anterior Y Obviamente Era Argentina Y Un poco era el referente Bueno ¿Qué hizo el general? Me pusieron como Para mostrar un poco La técnica La tendencia De cómo tenían Que trabajar Los árbitros Y el general Me tomó Nunca me voy a olvidar Me tomó Chungun Y Bueno Creo que me corrigió Ese día Hasta la forma De respirar Entonces Un poco fue A nivel anecdótico Fue eso Porque Días después En una cena Él se sienta Bueno Nos sentamos a cenar Éramos un grupo Muy reducido Casi 4 o 5 personas Y bueno Y él Me llama ¿No? Firma Mi Firma El El Poster Del campeonato mundial Que era El primer lanzamiento Del póster De la propaganda Del mundial de Argentina Era Era mi foto Y me la firma Tengo el placer De que me haya firmado Ese Poster Que lo tengo Como un tesoro Y bueno Y me dice Alejandro Lo felicito Por la técnica Así que bueno Eso quedó grabado A nivel anecdótico Bueno Y a nivel Antecedentes En el mundial De Argentina Termino Perdiendo la final ¿No? Saliendo subcampeón Del mundo En el mítico Estadio de Luna Park Y hablando un poco De las competencias Vos representaste A dos países Argentina Y España Contanos un poco Brevemente Cómo fue la experiencia Y los títulos Tanto hacia un país Como para el otro Bueno España España Que la tengo presente Como si fuera ayer Que llegué Por primera vez Allá por el 2001 Creí que bueno En Argentina Había Había Obtenido Gracias a Dios Hoy lo puedo contar Desde el lado positivo De que Prácticamente En 10 años Lo he ganado todo En Argentina Torneos Mario Llorio Torneos Provincia Buenos Aires Los históricos Torneos En el microestadio De River Play Parque Sarmiento Los selectivos Desde el año 91 Hasta el 2001 Que me Que me clasifiqué Para ir a Italia No perdí Un solo selectivo En los mundiales Bueno Salí Campeón Panamericano Tres veces Campeón Panamericano Por Argentina Una vez Campeón del mundo Por Argentina Dos veces Subcampeón del mundo Por Argentina Y me toca Irme A España Previamente Había salido Campeón de América También Tres veces Me voy con todo Ese bagaje De títulos En realidad A ser uno más Pensé que no iba A competir más Porque al cambiar De país Por las reglas De ITF Era casi imposible Bueno Me conocían Los directivos De la ITF Sabían De mi antecedente Deportivo Gracias A España A la federación Pude volver A competir Y Me presento Representando a España En el mundial De Polonia En el año 2003 En el cual Me encuentro Con la medalla De plata Tan preciada Para mí En ese momento Salgo subcampeón Del mundo Por España A raíz de eso Bueno Comienza el tema De los campeonatos Salgo Compito en la copa Del mundo De Italia En el 2008 Saliendo primero Compito en la copa Del mundo De Benidorm En el 2006 Logrando el primer puesto También La medalla de oro Y Una de las Una de las De los torneos Que me faltaba En el álbum Que creo que Creo que no hay competidor En el mundo Te lo puedo asegurar Que haya competido En un campeonato europeo Competir en un campeonato europeo En forma por equipo Y obtuvimos la medalla de bronce Así que tengo Sudamericanos Panamericanos Campeonatos del mundo Copas del mundo Europeos Y como última pregunta Este fin de semana Tuvieron torneo Sí Bueno Feliz por un lado Porque Por primera vez En Argentina Hemos Con un grupo Con el grupo De compañeros De la asociación Organizamos El primer torneo anual De la Asociación de enseñanza Taekwondo ITF Y bueno Fue un torneo Que cubrió Todas las expectativas Que teníamos pensado En cantidad De competidores Y En el desarrollo Aparte Utilizamos El El sistema Informático Que Que lleva adelante El Sabonín Marcelo González De manera Espectacular Así que Muy contentos Muy contentos Por este Por este primer Torneo Yo tengo experiencia De haber organizado La Copa Venidor En España Durante cuatro años Seguidos Fui el creador De ese campeonato Y bueno Y hoy traté De volcar Esa experiencia En una sociedad Totalmente diferente En la que Hay Hay Cosas que uno Tiene que Se te van presentando Así que Así que Bueno Muy contentos Por el desarrollo Y llegamos Al final Del programa Del día De hoy Gracias a Todos los que Nos estuvieron Enviando Mensajes Durante el Programa Nos vemos La próxima Semana En este mismo Horario Con más Taekwondo Argentino Auspicio Auspicio Este programa Nos vemos en el próximo